Oye, ahora va, suérete. Dos. Ciércala, 2, 1. Vamos, 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 vamos. Espera, espera. Corre. ¿Qué hizo yo yo? Para abajo, mira, mira. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Venga, viene. Eso es. Venga, eso es. Venga, yo va. Venga. Venga. Ahí, que hiciste. Aquí, tábate. Tiene que hacer aquí, qué, qué, qué. ¿Qué es? Ahí, qué, qué. Ay, qué, qué bien. Ahí, qué es la mano, que siempre llegue. Ahí, pero bueno, no, vamos. ¡Cuidado! ¡Va, abajo! ¡Mira, afuera! ¡Mira esta, mira esta! ¡Esta, chavales! ¡Rápido! ¡No paséis por medio, cabrones! ¡Vamos! ¡Venga, ahí va! ¡Vamos! ¡Va, va, va! ¡Vamos! Ponen de pie las botillas de ellos que te agarren. Llevas fácil. ¡Echo! ¡Eh, hemos ganado! ¡Vamos! ¡Vamos! Si se ha llegado, puedo atrasar. ¡Vamos! ¡Farmy, vamos a ganar! ¡Farmy, vamos a ganar! ¡Parece! ¡Farmy, vamos a ganar! ¡Farmy, vamos a ganar! ¡Nosotras te hemos sacado un nuevo tipo de esto! ¡Oye, Juanmi! ¡Jualmin! ¡Parece! ¡A 20, se rebota con 20! ¡Y tú estás en línea y te salen 2, 1, y 2! ¡Gracias!